Gracias Mario, es así, nos encontramos en las oficinas de CreaEspacio con su ejecutiva. ¿No puedes comentar cuál es la filosofía de CreaEspacio? CreaEspacio es una empresa orientada a lo que sería el diseño de interiores, a lo que es el asesoramiento también del diseño en los espacios y a la venta de mobiliario ergonómico. ¿Qué significa para ustedes el bienestar? Realmente el bienestar viene desde la postura que uno tiene al momento de trabajar. En cada artículo de mobiliario que nosotros vendemos, este sirve para mejorar la productividad en el usuario. La productividad desde que al momento de que él está trabajando y siente cansancio en los ojos, siente cansancio en lo que es la espalda, el mobiliario realmente le permite mejorar la postura, mejorar la postura no solo de la espalda sino también de la visión que tiene al momento de estar en la computadora. Digamos que eso es bien importante porque una persona que está constantemente en una oficina trabajando por cinco o seis horas continuas, es bien importante tener un mobiliario que le compensa esas horas de trabajo. Realmente uno no trabaja solo ocho horas diarias, ¿verdad? Sino muchas veces dependiendo del trabajo de cada quien, este se tiende a extender bastante. CreaEspacio, como me estabas comentando, ustedes surten, digamos, la parte de corporativa, pero también me estabas diciendo que la parte de educación y la salud es bien importante para ustedes. Realmente el mobiliario es súper versátil, ¿verdad? Por ejemplo, te puedo mencionar, de las marcas que manejamos, Germán Miller, una marca que ha estado en el mercado desde hace más de 100 años prácticamente, esta se deriva en varios aspectos, ¿verdad? Tenemos lo que es mobiliario de oficina, mobiliario educativo, para hogar y para hospitales. Cada uno diseñado para cumplir las necesidades en su área. Ahora con el crecimiento que ha tenido Nicaragua en la parte de la construcción, que se ha venido construyendo este año precisamente varias edificaciones corporativas, ¿ustedes están preparados para esta demanda? Claro que sí, realmente muchísimos de nuestros clientes son clientes corporativos. Hemos manejado instituciones de bancos, ¿verdad? Instituciones de edificios de aseguradora y demás. Entonces realmente el mobiliario es súper versátil y se puede acomodar, por así decirlo, a la necesidad del cliente. Bueno, más adelante vamos a conocer todos los productos que Crea Espacio ofrece y van a ver en detalle todo el mobiliario que ustedes tienen. Vamos a seguir en Sony Mobiliaria. ¡Gracias!